¡Suscríbete al canal! 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 Entonces hay que buscar las formas de cómo llegar a una negociación y poner reglas, reglas claras. También no queremos la chatarra que se importe, queremos carros que no contaminen, carros ecológicos y poner un programa de importación de carros no más viejos de 10 años y poner sobre todo también las condiciones en base a un valor, tal vez el libro azul que le llaman, y pagar lo que es justo, pero también no tan elevado. Hoy en día compran un carro de 2 mil dólares y quieren que se paguen 2 mil dólares de impuestos. Entonces son ajustes que se tendrán que hacer. Tengo entendido que se va un, en este caso el presidente Canaco, va el martes a México y al parecer vienen buenas noticias, que no va a ser algo que vaya a bajar drásticamente el costo de importación, va a ser unos ajustes y bueno, es algo que se está negociando y que todos tenemos que aportar. Brevemente nos quedan unos cuantos segundos en tu terreno, el de la industria de la transformación. ¿Qué futuro le ves a la industria vitivinícola? Muy bueno, te platico que en Canacintra tenemos un pabellón regional que vamos a promover todos estos productos de la región, sobre todo el vino. Hay que industrializar el campo, también es algo que nos falta. La industria del vino va a crecer, hay que apoyarlos. Hay fondos federales que este año se les brindaron fuertes cantidades al valle. Entonces es un nicho natural que hay que capitalizar. Y todo suma, el turismo es una industria, sobre todo las bondades que tenemos en esa región. Te platico que Canacintra este año quiere traerse a nivel nacional a los 10 periodistas más importantes de México para que den a conocer lo que realmente es Tijuana. Pero lo vemos con muy buenos ojos el Valle de Guadalupe y sobre todo la producción vinícola. Muy bien. Gracias René. Gracias por tenerme aquí. Que haya mucha suerte en este nuevo periodo al frente de Canacintra por los próximos tres años. No, un año más. Un año más es cierto, ya estás dos años, un año más. Gracias por tenerme. Al contrario, gracias al señor René Romandía, presidente de Canacintra. Hacemos una pausa, volvemos.